El Salón del Trono del Arzobispado de Sevilla ha acogido el acto solemne de entrega de la medalla proeclesia hispalense a Faustino Valdés, que en la actualidad es coordinador ejecutivo de las relaciones con otras entidades y administraciones públicas del Ayuntamiento de Sevilla. El administrador apostólico explicó el objetivo que se persigue con esta distinción, que no es otro que honrar a los laicos en su vinculación con la Iglesia. Monseñor Asenjo agradeció los numerosos servicios prestados a la Iglesia por el homenajeado que estuvo acompañado en este acto por toda su familia. Monseñor Asenjo agradeció la concesión de la medalla y tuvo un recuerdo por la Iglesia. para la familia, de forma especial para su esposa al tiempo que se reafirmó en su compromiso de servicio a la Iglesia diocesana. Tanto cariño y tanto agradecimiento. Monseñor Asenjo me siento honrado y algo agrumado de ser sujeto de este gesto, por el marco de formalidad que implica la presidencia de ustedes y por estar en este magnífico Salón del Trono de la Segunda Espada de Sevilla.